patrullas de policías detectives recogiendo evidencia y familias pidiendo respuestas por los crímenes son escenas cada vez más comunes para los residentes de parinson la violencia ha aumentado en un 75 por ciento en esta ciudad en los últimos 10 años según expertos parinson registra un índice de crímenes violentos de 403 por ciento mayor que el promedio registrado en el estado de new jersey la criminalidad lo tiene un poco frenado tú entiendes la gente tiene miedo a salir a la calle en lo que va de año ya se han registrado unos 100 tiroteos y quién no tiene miedo cuando hay delincuencia prima y usted no tiene miedo usted anda montado y quizás anda con huevo de para yo no si hay muchos crímenes y mucha violencia y muchos chamaquitos menores desacatados en la calle haciendo de la suya te sabe los residentes de esta ciudad señalan a la situación económica que se está viviendo aquí en los eeuu así como también la falta de empleo y los enfrentamientos entre bandas por el control de puntos de droga es todo lo que tengo desde la ciudad de parinson manuelas ruiz noticias telemicro